Hola, soy Shula Mirlando, me dicen Shuli, soy TeraCoach, o sea, terapeuta y coach de vida, y me he formado con los mejores maestros, con Tony Robbins y Chloe Madanes. Pero desde antes de que el Coach James existiera, tengo más de 30 años ayudando a miles de personas a superar sus problemas de inseguridad, de angustia, depresión, ansiedad. Mi objetivo es ayudarlos a sentirse seguros de sí mismos, tranquilos, en armonía, e incluso gozosos para que puedan lograr lo que realmente quieren en su vida. Como por ejemplo Mari, que vino a mí con muchísima angustia e inseguridad. La pobre se sentía muy fea, siendo una mujer y bien bella. No se atrevía a viajar, que porque iba a estar lejos, aunque el viaje fuera aquí nomás a dos horas de distancia. Después de unas sesiones juntas, encontró un trabajo que implicaba viajar. La mandaron a París. Ahí encontró pareja. Lleva cinco años casada, felizmente ya tienen dos hijos. Con las nuevas técnicas que tenemos, ya no toma años de terapia a encontrar la solución a tu problema, porque con lo rápido que va la vida, la mayoría de nosotros nos sentimos súper presionados y quién tiene tiempo. Trabajando juntos encontramos las soluciones y las estrategias para salir de eso que te tiene a tu lado. El tiempo que llevo en esto me da las herramientas y la experiencia para ayudarte a lidiar con tus presiones, a tener control sobre tus emociones, para que puedas moverte ahí de donde estás estancado y hacer todo lo necesario para que puedas disfrutar realmente de tu vida. Casi siempre un poco de apoyo es todo lo que necesitamos para salir adelante. Yo te invito, haz una cita conmigo para una cita de cortesía media hora gratis sin compromiso y verás como tu vida puede dar un giro completo. Nos vemos pronto.